Pues ahorita estamos trabajando lo que es en el área rural, lo que es con Sama Urbana, con diferentes escuelas, el cual pues este año tenemos contemplado trabajar temas sobre lo que es el bullying, que hay muchas maestras y directores de que nos han pedido de que trabajemos ese tema en especial, porque ellos ven que en las escuelas hay mucho pleito, hay mucho egoísmo, hay mucha discriminación entre los mismos compañeritos, entonces eso con Sama lo refleja mal y pues muchas veces eso lleva a cabo a que eso genera violencia entre ellos mismos, por lo cual vamos de lleno con Sama ahí en este año a trabajar ese tema en especial, en diferentes escuelas de aquí del área urbana y así mismo lo que es con Sama Urbana. Muy importante lo que se está realizando entonces, ¿qué barrios han iniciado ustedes en este año? Bueno, tenemos contemplado ahorita trabajar lo que es la refinería, el Mich, la Penny, son Sama lugares en donde hay un poco de índice delincuencial, pues entonces ese es nuestro pequeño objetivo ahora, trabajar en esas áreas rurales, en donde se ve un poco más conflictivo, el cual pues queremos cambiar la mente a los jóvenes y a niños, porque ya uno de grande ya cuesta y esperamos en Dios que este año nos salga bien, igual que el año pasado, nos fue excelente, tenemos mucho, tenemos una estadística muy buena, el cual pues este año la queremos duplicar o triplicar. ¿Creen ustedes que, bueno, el futuro de nuestro país y nuestro departamento son los niños? ¿Creen ustedes que está llegando ese mensaje? Es lo primordial, los niños es lo primordial, cuando vamos a la calle nos saludan niños, nos saludan jóvenes, maestros, directores, pues estamos viendo de que el mensaje está llegando hacia ellos y como siempre he dicho yo que esto se trabaja a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Es una semilla que estamos sembrando que, primero Dios, en un futuro va a dar un fruto excelente.